Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la historia que hay detrás de los nombres de la nueva colección de cuchillos de Mora una nueva colección de cuchillos presentadas en Igua con mangos de madera pero antes de saber características, medidas y toda la historia que hay detrás déjame un like y un comentario aquí en el vídeo vamos a empezar un poquito con la historia en Mora siempre ha habido una fuerte tradición artesanal gracias a esa cercanía con la naturaleza que hay alrededor sueca rica en materiales como es el hierro y la madera desde hace más de 400 años se han fabricado cuchillos en Mora para el resto del mundo desde que existen cuchilleros los nombres Anders y Erik han dominado a los hombres del pueblo al igual que en mujeres Anna y Kerstin durante generaciones esto se debe a que los niños a menudo se les daba el mismo nombre que a sus padres o abuelos cuando había, digamos, demasiadas personas en el mismo pueblo llamado Anders o Anna se añadía el nombre de una granja antes del primer nombre el nombre de la finca podría tomarse, digamos, de una habilidad de un pariente anterior por ejemplo, el nombre de un antepasado, por ejemplo, que haya habido algún fenómeno geográfico por poner un ejemplo, Anna podría llamarse Smith, Anna, cuyo antepasado era un herrero o Anders podría llamarse Sol Anders, porque provenía del pueblo vecino de Soreño como puedes ver, el nombre de las granjas tiene un hilo, digamos, común en la historia de Mora Knight por eso os vamos a presentar la nueva colección de cuchillos artesanales con mangos de madera y funda también artesanal y vais a ver por qué cada cuchillo tiene un nombre representativo de la zona y de los nombres de Mora Knight esta es la nueva colección de cuchillos presentados en la feria E1 aquí tenemos el Fit, Witch, Luke y el Rombo digamos que con esta serie de cuchillos se retrocede en el tiempo y vamos a observar que la historia de nuestro querido cuchillo Mora Knight comienza mucho antes de que la empresa diera a la luz por primera vez la colección de cuchillos refleja cómo se fabricaban, digamos, originalmente este cuchillo que van a durar toda la vida todos los mangos de madera están hechos de freno blanco tienen hojas de negras enterizas con acero sueco reciclado esto del acero sueco reciclado os voy a dar un tip que no vino el otro día un gran amigo y cliente de la tienda que está desde el principio desde nuestros comienzos, Alberto en donde me explicó por qué es acero sueco reciclado no, cuando le decimos acero sueco reciclado creemos que es del subproducto de lo que sobra del hierro y todo no es así digamos que cuando viene en bruto vienen unas planchas de acero sambic entonces se hacen los troqueres y antiguamente sobraban en los laterales sobraban esas planchas de acero ¿qué es lo que hace Sandwich? eso te lo vende así, directamente a Mora Mora lo que ha hecho es digamos, especificar la maquinaria para el troquer más corto y aprovechar, digamos, ese acero inoxidable reciclado pero que no penséis que es un acero reciclado de que sobran los trozos, los meten ahí y todo no, no es así es, digamos, las terminaciones de las planchas como veis, la nueva serie de cuchillos es totalmente natural con materiales naturales bueno, vamos a ver este sería el más pequeño de la serie este es el modelo FIC es un pequeño cuchillo resistente todos están hechos a manos hoja enteriza espiga completa y bueno, podéis verlo aquí en mi mano tanto ya sea de caminata o caminata o un trafogata FINK FINK, mejor dicho todos llevan su funda va a estar muy cerca de TIP este es el modelo WITCH vemos que ya es un poquito más grande también hoja enteriza mango de madera es un cuchillo, digamos, para todos aquellos que os guste más el Bushcraft es confiable, también hecho a mano la espiga completa y este se le puede dar, digamos, una amplia variedad para, digamos, situaciones mucho más desafiantes como podéis ver el tipo de hoja, la terminación que tiene respecto al fin lo vemos aquí ya tiene un mango un poquito más ergonómico también hecho de madera de fresno como podéis ver este es el modelo LOOK digamos, es el cuchillo más salvaje, robusto este es el que seguro que le va a gustar mucho a nuestro amigo queridísimo Carlos Vick es un cuchillo para, yo creo que va a ver si es posible que aguante las aventuras que va el amigo Carlos es muy robusto, también hecho a mano, para aventuras al aire libre ya veis que aquí tiene un mango más grande es perfecto tanto para la caza, la pesca y la exploración también mango de madera hoja enteriza vemos aquí ya un espesor mayor de 3,2 milímetros también hacer un oxidable suelo reciclado y bueno, y aquí tenemos el cuchillo ROMBO no sé, aquí a nuestro amigo Chucaro Cimarron es un amigo argentino que le encanta cocinar y tiene una gran serie de cuchillos entonces, estaremos seguros que nos lo va a pedir el primerito este cuchillo también es un cuchillo de, como podéis ver, espiga completa hecha a mano, optimizado, digamos, para cocinar al aire libre digamos que el fabricante, gracias a esta geometría que tiene aquí del mango es posible, digamos, unas diferentes variedades de agarre flexibles que pueden, digamos, ser útiles, por ejemplo, si queremos dividir, cortar, picar, rebanar, pelar digamos, bueno, pues ahora hay que imaginarse en la despensa en el campo y bueno, sacar esas recetas esta es la nueva serie de cuchillos con nombres de Volanay ¿qué os parece? ¿os ha gustado? os leo